Al fin el otro día pudimos ir, cogimos nuestras bicis, éramos mil. Pedaleando alcanzamos sonrisas, necesitamos más. Se ve ya estar cerca, acompáñame. Coge mi mano para que... El camino es más largo si tú no estás. Solo miramos de frente, jamás atrás. Y sin embargo, si estamos todos juntos, nada nos vencerá. Se ve ya estar cerca, acompáñame. Coge mi mano para que... Coge mi mano para que... Gracias por ver el video.